Muy buenas para todos, en el día de hoy me encuentro aquí en el municipio de Ramiriqui de Ibereda Caicedo, casa de Don Luis Arias, ¿no es Don Luis? En el día de hoy vamos a presentar cómo es una casita castecina aquí en el municipio de Ramiriqui y pues, cómo se acondiciona una casita castecina y con todo lo que hay hay muchos detalles, hay decoraciones, hay reliquias y hay tantas cositas para mirar aquí en esta finquita y la casita campesina. Entonces, a continuación, mis queridos amigos, vamos a mostrarles unas imágenes con mucho cariño. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Ah, bueno, me alegra. Bueno, mi sitio, y entonces aquí, aquí toca esa, acá hay una desagradita aquí a esa pared. Pues, a trabajar y a trabajar. Bueno, y así es como se... Ah, y así es como se trabaja. Así es como se trabaja, ¿no? Sí, señor. La casita campesina, que bonita es esa casita que está arreglando mi querido amigo aquí en el campo del municipio de Ramiriqui. Sí, señor. También a los órneces. Muchas gracias, Don Luisito. Y ya está muy agradecido por haberme recibido en el día de hoy y ponerme a trabajar. Esa es la que les quiere que trabaje. Porque, porque más adelante ya se va a correr, ¿qué? Si va a hacer guarapo o hace tinto. Pues, a través de acá, no tinto guarapo, yo no uso. Su merced, más que todo, es el tinto. Sí, señor. Bueno, muy bien. Ya como pueden observar, mis queridos amigos, así es como se bate el cementico aquí para estar arreglando un poquito su casita. Aquí en el campo. Fija como un rayo aquí, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿no lo asustan? A veces puede ir a las rutas de noche. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y cómo hace para espantar el miedo? Pues, pues, para rezar. Rezar. Rezar, es que rezar. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, Luisito, me sea tiempo de que me hagan favor y me hagan por ahí una demostración de cómo es la casita. Me muestre por ahí. Puedes dar la vuelta, ya. Así. Dar la vuelta. Bueno, pues aquí ya se sabe cómo es que se está trabajando. Ya se sabe cómo es que se está trabajando. Con esta, está arreglando la fiesta, esta partecita, esa. Y, ¿qué más va a hacer aquí con esta piecita? Esta es la sala. Es la sala. Sala comedor. Sala comedor. Bien. En el campo, una casita. Se puede hacer una casa bonita de sala comedor en el campo. Claro. Bueno, pues, don Luisito, pues, si su Marcelo va a ir a acompañarme porque yo quería que fuera a acompañarme por aquí a hacer el recorrido. Y, por ahí, como que miré unas naranjas, miré por aquí unas revichias. Oca, mire, me acompaña. Vaya una revista, me voy a acompañar aquí al maestro, porque eso le da miedo. Bueno, lo que pasa, don Luisito, es que quiero mirar aquí estas revichias. Bueno, aquí, como pueden observar, hay una revichia que tiene don Luisito en la finca. Él es muy curioso, aparte de este carrito. Aparte de este carrito. Una antigüedad. Una antigüedad. ¿Me puedo subir aquí encima? No mucho, porque me va a enrollar. Pues, sí, me puede subir. ¿Aquí? Sí, sí. Bueno. Cuidado ahí, ¿por qué? Como podemos observar, don Luisito, mire, esas lámparas, lámparas, reliquias. ¿Y cómo esas reliquias que tiene usted aquí colgadas, las utilizaban en algún tiempo? Claro, en algún tiempo que se utilizaban. Aquí, como podemos observar, hay unas lámparas, como la que hay aquí. Estas son reliquias de aquí. Allá hay otra lámpara, allá hay unos estribos. Y todo eso, pues, dice él que los... ¿Cuántos años hace que utilizaba esas reliquias, esas lámparas? Hace más de... Hace más de 60 años. ¿Más de 60 años? Sí. ¿Y esos choroticos que tiene allí? También. También. ¿Y qué más hacían esos chorotes? Cargar el agua. Cargar el agua. Cargar el agua, capito. ¿Y qué? ¿Y ahorita va a ser tinto? Sí, señor. Bueno. No hay panela. Ay, y entonces, ¿de qué lo va a hacer? Lo va a hacer de azúcar. Bueno, ¿y este carro cuántos años tiene ya? No sé si tiene ni cuarenta años. Cuarenta años. Cuarenta años, o sea que aproximadamente... Esos son cuarenta y seis. Acá le voy a ver cuánto años tiene. Modelo... Cuarenta y seis. ¿1946? Sí, señor. Imagínese ese carro. Bueno, Luisito, mientras que usted hace el tinto, entonces me voy por allí a darle una vuelta a la finca. Sí, señor. ¿Y no hay una peñilita o algo que me dé para yo ponerme por allí a llevarle a hacer oficio? Un... ¿Qué? Que como para llevarle a llevar un tricito o... ¿Por qué es esto el que me trabajo? ¿No hay una peñilita o algo para llevarle por allá? Imagínese para... ¿Por qué es que aquí venir a la finca? Una casa tan bonita aquí en el campo. Don Luisito y llegar y... Y no hacer nada. Y no hacer nada, hombre. Pues me da un poco como de pensamiento, ¿no? Bueno, entonces, mis queridos amigos y amigas. Como pueden observar, estas son máticas de aguacate. ¿Cierto? Sí. ¿Aguacate de qué clase de aguacate es este? Aguacate haz. Aguacate haz. Como pueden darse de cuenta, este aguacate no tarda en flore, en dar fruto. Sí, señor. ¿Lo ha apodado? Sí, tocó el copetado para que no... Bueno, como pueden darse de cuenta, miren. Aquí está donde lo apodaron. Le quitaron los cogollitos para que... O es gran. Bueno, me vengo aquí para la parte de... De donde están las naranjas. Don Luisito, ¿puedo coger una naranja? Bueno. Bueno, mis queridos amigos. Ahora sí vamos a echar unas imágenes aquí en el municipio de Ramiriquí. De las naranjas, miren. Como pueden observar. Mire cómo tiene de pepa esa mata de naranjas. Como pueden darse de cuenta, miren. Esa bendición. A pesar de que muchos decían que por aquí no daba la naranja. Pero ahí está la muestra. Ahí está la muestra de la naranja. Vamos a ver. Es que estamos en clima... Estamos en tiempo de invierno. Y entonces de pronto la mata sí le hace falta más calorcita. Pero sin embargo... Sin embargo la naranjita... Está muy bonita. Bueno, yo creo que ya le puedo echar muela. Está deliciosa. Como pueden observar... En estos tiempos de pandemia es muy recomendable comer naranja. Para contraer esas enfermedades, aparte de cuidarse uno... Hay que comer bastante naranja. Qué delicia venir... A una finca... Y coger una naranja de la misma mata y comérsela. Créanme que es un lujo que no se lo va a cualquiera, mis queridos amigos. Sí, sí. Lo saborece. Bueno. Ahí estamos observando. Es que esto es una bendición. Aquí estos gajos... Están que se la dejan el de Pepa, miren. Vean. Esto es una bendición. Y cuando hablamos de que mi dios ha creado un paraíso... Pues realmente qué mejor paraíso que este. Bueno, y a estas matas se les pega una de hierpadita. Así con la penila se le puede pegar una... Así. Una de hierpadita, una liqueadita. Ahí, así. Bueno. Así se le puede pegar una liqueadita, pero es impresionante. Y por esta parte igual tiene cosecha. Cualquier cantidad de cosecha tiene esta mata. Y unas naranjas súper bonitas, grandes. Y aquí están las pequeñitas. Mis queridos amigos, como pueden observar también aquí esta mata tiene pepitas pequeñas. Ya están recién formándose. Floreó y ya se están recién formando, miren, pequeñitas. Entonces, una bendición. Tener unas dos maticas de naranja en la finca. Es una bendición. Aquí como podemos observar, miren. Miren esos bajitos. Cómo están cargando las naranjitas nuevamente. Pequeñitas. Una bendición. Y al redonde por todo lado tiene pepe esa mata. Es ahí como pueden observar aquí por la parte de aquí. Todo esto tiene tantos grandes como pequeñas. Es impresionante lo que tiene pepa. Bueno. Y como pueden observar, mis queridos amigos. Esta planta que le llamamos por aquí raíz. Son unas plantas muy deliciosas también. Se pueden comer en seco. Y también de las raíces. Esta planta la llamamos por aquí raíz. Se pueden hacer harinas. También está la malanga. Mis queridos amigos, miren la malanga. Esta malanga es muy deliciosa. Por allá en el llano hay otra planta que se parece mucho a la malanga. Y por allá le dicen otro nombre diferente. Bueno, entonces aquí también tenemos. Como podemos observar, hay una mata de limón. Y este es el famoso limón. Taití. Bueno, vamos a echarle una pequeña hierbadita al redonde por esta matita. Limón Taití. Es un limón muy conocido. Es bastante agrio. Y así que para tomar con el tinto, para hacer jugos, con limón y para muchas cosas así para consumirlo. Para la grita cuando, como estamos observando y estamos hablando del tiempo de la pandemia. Entonces es muy recomendable consumir también bastante limón. Estamos observando que está floreando. Está floreciendo, miren. Y ahí ya tiene limoncitos. Esta es una casita de una finquita. Pues no es grande la finca, pero qué belleza. Qué bendición, queridos amigos. Bueno, como pueden observar también aquí hay los coles. O las coles. Se llamamos por aquí en estas hermosas tierras. Ahí estamos deshiervando. Las coles para echar en la sopa. Lo que llamamos por aquí el cuchuco. Lo que llamamos las sopas, los mondongos, todo eso. Si se le quiere echar hojitas, se le echan hojitas. Estamos observando que lo que sí hay es que controlarle un poco por aquí los gusanitos que dañan las hojas. Por ejemplo, como pueden observar ahí unos gusanitos que se las están comiendo. No sé si se alcanzarán a observar ahí en la cámara. Ahí hay unos gusanitos. Miren. Esos gusanitos se los comen. Mira, por aquí observamos. Esos benditos gusanitos que se comen las hojas. Entonces, para eso se puede controlar de varias formas. Inclusive yo las he controlado con la ibermentina para humanos. Le echo centímetro por centímetro, centímetro, centímetro y metro medio por litro y lo esfumigo. Y eso mata esos bichitos, la ibermentina para humanos. Muchas personas utilizan otras cosas, pero entonces entre más biológico sea, menos químico sea, posible mucho mejor y más saludable. Bueno, mis queridos amigos y amigas, vamos a seguir por aquí. Aquí hay otra matita. Es de limón también. Esta que florece. Esta que florece. Esta matita de aguacate. Aquí está el lavadero. Aquí está el lavadero. Aquí es donde don Luisito viene. Ahí se amontona la agüita para... Se llega la agüita en esa canequita. Con esta tapita se tapa. Y aquí se lava. Aquí viene, lava con sus respectivos jabucitos, su cepillito. Vea, esta es la forma como ha diseñado Luisito en la casita campesina. Este lavadero. Ahí podemos observar las imágenes de la forma como él diseñó la casita. Pero hay algo que me ha llamado bastante la atención. Y es que él colocó una cana en la parte de allá. Yo dije, pero se puso furioso. Para recoger toda el agua que cae en la teca. Y lo acondicionó aquí. Para que baje por este tubo. Bueno, como podemos observar, ese sistema que se inventó él, para los tiempos de pronto que haya escasez de agua, él recoge el agua de llovediza. Y aquí está el tubo. Y aquí, él le coloca otro codito para aquí, a este tanque. En una finca, es muy aconsejable tener un reservorio. Y cuando hay escasez de agua, este reservorio va a servir de mucho. Realmente es un ingenio. Que, pues, don Luisito, de verdad, me sorprende la manera como él se inventa solucionar un poco de cosas en una finca. El ejemplo que nos da, ejemplo a seguir para muchos los finqueros, que de pronto tienen como poca agua. Entonces, hacen un reservorio de este estilo. Ahí está el material, con varilla, y este alambre. No sé cómo se llama, fleje, fleje delgadito. Y lo acondicionó con una teja. Y este es un plástico especial, que sirve para hacer los reservorios. Y una manilita aquí de acondicionar. Impresionante. Muy bonito. Como pueden darse de cuenta. Bueno, y aquí están las moras. Esta mora, es más conocida también como mora zarzaparrilla. Es una mora más resistente de la otra mora. Esta aguanta más el invierno. Aguanta más las heladas. Y mira lo que produce. Desen de cuenta esta bendición de plantas, de moritas. Cómo es que están llenas de pepa. En un tiempo de invierno, donde han estado cayendo bastantes heladas. Y malos estados del tiempo. Ella también se puede llevar con un machete así. Plateadita. Se le puede cortar la hierbita así a los alrededores. Como se pueden dar de cuenta. Así se puede guachapear. Y después quita la maleza. Se le quita la maleza. Así. Ahí dice su maleza. Todo esta maleza se le quita así al redondito. Y la mapita. Ahí como nos podemos dar de cuenta a don Luisito. Él trae todos los desperdicios. Y se los bota por ahí a los alrededores. Los desperdicios de la cocina. En vez de echarlos por allá. En vez de dejarlos donde hagan estos, Él los trae y los echa por ahí en las calles de los cultivos. Entonces aquí estamos observando de esta hermosa parcelita de la casita campesina de Don Luisito Arias. Verá acá hay cedos del municipio de Ramiriquí. Pero lo más que me llamó la atención es aquí las maticas de fruta. Que se trata de la naranja. Esta es una mata de guayaba. Esta es guayaba pera. Pues ahorita no es el tiempo de la cosecha. Pero ahí están las maticas listas para... Vea, aquí ya podemos observar que está comenzando a engresar las pepitas. Y la guayaba pera. Vamos a mirar si por aquí encontramos alguna pepita grandecita. Vamos a observar, a ver. No. Pepas grandes no hay en estos momentos. Y ya se mató. Bueno, como se pueden dar de cuenta. Esta matica es de guayaba pera. Y está floreciendo y pues están formando las pepitas. Y me imagino, ustedes se pueden imaginar cuando esta mata ya tenga las guayabas gruesas o ya madurando. ¿Cómo se mirará esta mata? Más adelante volveré a este hermoso lugar para hacer otra toma de demostración de esta hermosa casita y finca. Una casita pequeña con su parcelita. Y de la manera que se puede diseñar una casita en el campo. Se le pega la chapeadita. Pues listo. Como pueden observar, mis queridos amigos, entonces vamos observando aquí las imágenes para lado y lado. Nos vamos por este lado, por el lado izquierdo. Y aquí están, por ejemplo, los agolitos. Allí están las matas de mora. Y esta sí es la mora de la que llaman la original mora. Y llega uno para deshiervarla, la de hierba así. Así se platea. Se guachapea con un machete. Porque así no va a sufrir. No se puede con un azahón o algo porque va a sufrir las raícitas de la planta. Las raíces son muy por encima del suelo. Entonces se pueden dañar. Aquí se deshierva. Bueno, ahí está la demostración. Aquí estamos mirando las moritas. Estas son las moritas. Como podemos observar, ahí están las moritas. Son tan ricas, tan deliciosas. Esta es la mora que se utiliza para hacer los jugos. Ahí como podemos observar, las moritas. Esas son las moritas que se utilizan para hacer el jugo. Que es tan delicioso por allá que le gusta a muchísima gente comer sus moritas. Ahí también podemos observar que hay jardincito. Al ladito de la casa. Por aquí están sus maticas de curiosidad como es la ruda. Que es muy buena para muchísimos remedios. Ahí como podemos observarla. Aquí hay unas matas de jardín que la llaman novio o novia. No sé si será novia o novio. Y estas otras maticas, bueno, muy rodeadas. Esa casita de arbolitos y de plantas ruta. Bueno, como podemos observar el diseño de esa casita. Vamos a estar por aquí yo, Luisito. Yo trabajé, hombre. Sí, señor. Te quiero ver limón, naranja, mora. Eso está bien. Y mira unas matas de jardín. Allí hay unas matas de jardín que llaman novio. ¿Es novio o novia? Esas matas son unas maticas de jardín que hay aquí en la parte de la esquina. El novio. ¿Y la novia dónde anda? La novia, el novio la está esperando. Ah, bueno, muy bien, don Luisito. Don Luisito, quedo muy asombrado con esa casa tan bonita que usted tiene acá en estos campos de Ramilquí. Esa es la tienda de los órdenes. Muchas gracias. Bueno, como podemos observar unas imágenes por aquí. Para que se mire aquí, por ejemplo, el baño. Vea, vea. Dejen de cuenta, mis queridos amigos, que en el campo también se puede tener una casita bonita. Con todos los reglamentos. Como decimos nosotros por aquí en el campo. Con todos los juguetes. Ahí podemos observar. Aquí nos asomamos al espejo. Ahí está. Bueno, venga a ver cómo me quedó el sombrero. Ahí está bien. Bueno. Bueno, entonces nos vamos a dar otra vueltica por aquí. Vea, otra pieza. Miren, mis queridos amigos, el diseño de estas casitas. El viejo no atiende la cama. Aquí en el campo. Eso tranquilo, que eso es para que entre más airecito. Bueno, como nos podemos dar de cuenta. Por ejemplo, aquí vea cómo se puede diseñar en el campo. ¿Qué comparación hay entre el campo y la ciudad? Mis queridos amigos y amigas. Entramos aquí. Ahí está, esta piecita. Casita campesina. ¿Qué comparación se puede encontrar entre el campo y la ciudad? Como pueden observar. Para ver televisión. Aquí se mira televisión también. Se sienta duro, allá está el televisor. Entonces, no hay nada que envidiar de la ciudad. Aquí en el campo lo podemos tener todo. Podemos tener una casita bien bonita. Como acabamos de observar, con todos los juguetes. Bueno, entonces, por aquí vamos. Por aquí vamos la cocina. Aquí la cocina. Bueno, aquí... Dejemos por aquí esto. Se pueden dar de cuenta, miren. Aquí están haciendo el tintico. No tarda en estar el tino. Bueno. Tenemos la moral de que vamos a tomar tina. Ahí como pueden dar de cuenta. La casita campesina. En el campo también se puede tener una casita bonita. Con sus árboles brutales. Con sus decoraciones. Con sus reliquias. Bueno. Y con gente emprendedora. Campesinos soñadores. Que quieren seguir trabajando por el progreso y desarrollo de un país. Porque todos tenemos una visión hacia el futuro. Que es seguir adelante con mucha fe y con la mano de Dios Padre de todos mis circordiosos. Bueno, mis queridos amigos y amigos. Ha sido un verdadero placer. A ver el suerte de video aquí en esta hermosa tierra de Ramiriqui, Boyacá. Un municipio muy hermoso de la provincia de Márquez. Capital de la provincia de Márquez. En esta finca. En esta casa. En esta casita campesina. En el día de hoy que me ha recibido con muchísimo cariño. Entonces nos estamos hablando. Soy Víctor Cubo. Sabor y canto campesino. Los invito a que se suscriban al canal. Y que miren los videos que hago. Y espero que los disfruten. Hasta pronto. Chao, chao. Bueno, Luisito. Entonces nos vamos a tomar un pintito aquí. Que tenga la bondad de tomar un pintito. Muchísimas gracias, don Luisito. Esto es Tito traído de Andolaima. Yo mismo lo tosté y lo molí. Qué delicia el café. Esto sí es puro café bueno. He hecho en la finca. Próximamente tendré café en la finca. Próximamente tendré café de la cosecha aquí en la finca. Sí, señor. O sea, su mercejo trajo ese café. Lo tostó. Lo tosté. Y lo molí yo mismo. ¿Usted mismo? Yo mismo. Sí. Claro, este sí es un café de verdad. Puramente café del mejor café. Y como lo pueden ver. Aquí yo vivo solo. Cocino. Y lago. Y remiendo. Y trabajo. Y trabaja también. Claro. Imagínese, don Luisito. Oiga, con la señora Soledad. Con la señora Soledad. Aquí yo vivo. Vea, don Luisito. ¿Y qué? Y no pasa hoja de vida de pronto por ahí para ver si consigue alguna noviecita que se tenga acompañado. No, de pronto si resulta alguien me queda acompañado. Vea, don Luisito. Señal, esa casa tan bonita aquí en el campo. Esto parece la ciudad, don Luisito. Sí, señor. Sí, señor. Aquí hay como lo acabas de decir de caicedos. De caicedos. La vereda de caicedos de Raviripis. Sí, señor. Sí. Don Luisito, le quiero hacer una preguntita. Le pregunte a él. Yo le le digo. Bueno, su merced, ¿cómo se le vino a la idea de recoger las aguas rubias allá a ese estanque? ¿Y por qué se le vino a esa idea de recoger esas aguas? Eso se llama un reservorio. Un reservorio, sí, señor. Que es la mejor agua para comer y para hormigar las matas. Ajá. Porque esa agua no tiene cloros. No tiene cloros. Es la mejor agua para todo. Para todo. Imagínese, don Luisito. Y los árboles frutales, ¿cómo se le vino para centrar las matas de naranja? Ah, ¿se vino de idea? Pues son ideas de uno para que haya algo en la finca que se vea. Ay, como lo ven, en el resto no hay nada. Sí, señor. Y apenas este palito aquí, aquí. No hay más, ¿no? Pero las matas de mora aquí para la parte de allí. Y las matas de mora. El jardín. También lo están. Y las mías, una palaín, porque todo está desde acá. Bueno. Pues un ejemplo a seguir de, don Luisito, usted para el mundo de dar esta enseñanza, de darnos esta enseñanza de cómo se debe tener una finca en el campo. Pues eso es para que las demás personas tomen esa idea. Sí, señor. ¿Sí? Esa idea, claro, que lo queda hacer, porque no todos lo pueden hacer. No todos lo pueden hacer. Pero imaginemos, una finca. Por ejemplo, las matas de naranja, las segurás comiendo hoy como por decoración. Sí, pensando en decorar y pensando en que pronto pueden dar algo. Pueden dar algo, pero como pudieron mirar las imágenes allá, como ganaron las platicas. Muchas gracias. Las matas de guayabo, de guayaba pera. ¿Esa mata de guayaba hasta ahora va a comenzar a ganar? Hasta ahora va a perpear. Bueno, vendremos más adelante cuando esa mata de guayaba esté con sus guayabas ya gruesitas, madurando. Claro, y aquí estén las pepas grandecitas. Sí, claro. Sigo, Luisito, y vengo a que me haga más tinto. Sí, claro, y aquí están sus órdenes. Y vengo a que me dé trabajito por ahí a ayudar. Pues claro, aquí hay una persona que me ayude, claro. Bueno, Luisito, muchísimas gracias. Entonces, ahí vamos. Bueno, pues seguimos adelante. Acomendamos. Gracias.